¿De qué planeta me dijiste que venías? No hablas mi idioma y te comportas diferente Puedo intuir que tienes sexto sentido Y adivinar que puedes leer mi mente Sin conocer mucho el origen de tu especie Puedo decir que para mí eres una diosa Tiene tu cuerpo unos detalles que me encantan Y ya estoy imaginando muchas cosas No voy a intentar descifrarte Voy a amarte ciegamente Se me hace más fácil quererte A entenderte Mujer, eres sinónimo de placer Contigo sabe cada amanecer Y es imposible imaginarse este universo sin ti Mujer, contigo hasta lo que no es puede ser Y estoy aquí porque tú eres mujer Eres un Dios que no logro entender Pero te amo mujer Mujer, contigo hasta lo que no es puede ser Mujer, contigo hasta lo que no es puede ser Mujer, contigo hasta lo que no es puede ser